Sí, buenas tardes, familia. Desde acá, pasando Biflow, casi llegando a Cocoa Beach, me encontré con este pantano. Mira qué lindo, esa carretera es la 50. Los que están viniendo para acá, detrás de mí es el este y para allá es el oeste. Pero mira, cuando llegaron los españoles aquí y que a conquistarles, esto era lo que había. Los indígenas, pues obviamente, se ven adaptados a este tipo de lugar para vivir, claro. Lo que los mataron fue cuando llegaron los españoles, trajeron enfermedades que ellos no estaban acostumbrados. Y eso, más que nada, no tomé una mariposa, pero uno me dijo, bueno, ya vino este y lo dañó con una lata, viste. Pero mira qué lindo, esto es Florida Silvestre. Mira, esta es la Florida que yo amo, esta es la Florida que llevo tantos años que no me canso. Mira, llega una ave, te aseguro. Ajá, mira el Airboat ahí. Ajá, mira el Airboat. Qué cura. Es una Ace de avión que tienes en la parte de atrás porque no puedes tenerla en el agua porque se enreda. Pues mira, pues mira, el Airboat Ride. Sí, mira qué chulería. No, mira qué suerte que pasaron cuando yo estaba aquí. Sí, mira los Airboat Rides. Viste, Florida Silvestre. Me encanta Florida. Y esto es una de las razones que a 40 minutos de Orlando, mira lo que encontré. Esto es al este extremo. Allá al final es Cocoa Beach, como unas, qué sé yo, como unas 15 millas más. Estoy buscando ese sitio que está ahí. Que son los que hacen los Airbos, pero mira, ya lo encontré. Mírala ahí, qué chulería. Bueno familia, si te gustan este tipo de videos, suscríbete al canal. Claro que sí. Si te quieres mudar a Orlando, necesitas un sitio donde quedarte. Yo alquilo casas vacacionales. Vete a mi página, ParaguaysonOrlando.com Si estás buscando comprar una propiedad, tengo unos Real Tours que te puedo referir. El número para que te comuniques con ellos es el 407-300-6318. Soy Joe Rivera. Te quiero ayudar, te quiero bendecir con información acerca del centro de la Florida. Especialmente en Orlando. Llevo más de los 43 años viviendo aquí. Wow, qué lindo Florida. Llevo más de 30 años ayudando a personas a mudarse al centro de la Florida. Esto es lo que me gusta. Ahora yo en mi día libre me monto en el carro y te enseño todo esto. Bueno familia, soy Joe Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Que te bendiga.